Y este año, podrá el coordinador con este comentarista. En la selva, en la selva amazónica. ¿Cómo? Pero bien. Y había un tour que decía que conozca a Tarzán, fui, fui al tour. Y llegué un sábado y estaba Tarzán en una cueva viendo el show de la comedia. ¿Tarzán viendo el show de la comedia? Por la aplicación de Telemicro la puso en grande en la cueva y estaba viendo el show de la comedia. Pero lo vi raro. Lo vi raro porque tenía unas agujas de tejer y un rollo de tela grande. Y le dije, ajá, Tarzán, ¿y eso qué? Dice, Tarzán, tela, agarra. Ajá. Tarzán, tela, estruja. Y Tarzán, tela, mete. Y yo, no. Corrí muy duro. Pero estoy recuperado con fuerza. Me gusta eso. Vamos a comenzar este año muy duro. Esto va a quedar, mira. Así. Si era una vaina, tú era animal con Miguel. Por encima, tú era ahora mismo. Está bien. Que no se te nota. No se me va a notar. Una cosa, coordinador. Estamos en una jaula nueva. Pero están los mismos pájaros. Sí, sí, sí. Bueno. Se te va a quedar de tus pájaros que te siguen. Está bien. Vamos, Correa. Vamos a esto, entonces. Ya tú sabes. Esta es mi cámara, ¿no? Que no se te note. Bien. Bien. Amigas, amigos, muy buenas noches. Comenzamos este año con muchísima fuerza. Hablándoles, como siempre, del acontecer político internacional en la República Dominicana. Y como acabo de decir, en el extranjero mi nombre, Mario Cozoy. Pero me dicen, Mari. Mari Cozoy. De nuevo estrellado. Hoy estaremos hablando de presidentes latinoamericanos que han sido empresarios. Difícil tarea esta. En Latinoamérica implican varias cosas y casos interesantes. Así como vemos, situaciones muy curiosas y pintorescas. Hoy hablaremos de empresarios que son presidentes. Hombres que más que carrera política han hecho carrera empresarial y hoy están al frente de sus respectivas naciones. Comenzamos en el sur, en la Argentina. Hablaremos de Mauricio Macri. Es un ingeniero civil, político, ejecutivo, empresario y dirigente deportivo argentino que asumió el cargo de presidente de la nación argentina el 10 de diciembre de 2015. Previamente había sido diputado nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires entre 2005 y 2007. Jefe de gobierno de ese mismo distrito por dos periodos consecutivos. Además Macri trabajó en varias empresas del país como el Citibank, Sebel y el propio grupo Macri. Además fue presidente del club atlético Boca Juniors que despierta pasiones insospechadas dentro de toda la gente en la República Argentina. Además tiene una posición considerable accionaria dentro del grupo Macri que lo fundó su padre el señor Franco. Macri, tenemos a Macri en pantalla. ¡Oh! ¡Dios mío! Lo que dan es ganas de irse corriendo en un avión así. ¡Ay, guayla! ¡Ram, cam, cam, cam! ¡Por una cabeza! Pero me dijo, dime, dime. ¿Qué es lo que yo voy a hacer contigo? ¿Qué es lo que yo voy a hacer contigo? Disculpe, coordinador. Pero que usted iba a hablar por a mí. Tú quedaste que tú ibas a quedar serio. Como Geraldine, una vaina así. Coordinador, fue el tango, el tango. El tango que se me vino a la mente. Es el de por una cabeza. Porque por una cabeza se pierde la vida. Coordinador, discúlpeme. Yo te puse un plan ilimitado de hombre a ti. Ya no es recarga de macho que te estoy poniendo. Es plan ilimitado para que no se te ac... Pero ¿qué es lo que tengo que hacer contigo? No, recargue porque creo que lo estapar, jo, ¿yo? O sea, a mí me entró el plan. Me entró el plan, pero no era ilimitado. Disculpe, discúlpeme. Que no se te note, oíte. Ok. Que no se te note. Ok. Coordinador. Cuando nos acercamos de aquí, vamos a vernos dos cervezas para que hablemos ahora. Perdón, coordinador. ¿Se está esfoliando? No, ¿qué pasa? Ok, no, 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 todo bien. ¿Qué pasa? Vamos a continuar. Contigo no, pero conmigo tampoco. Limón al aire. Continuamos, perdón, continuamos con Horacio Manuel Cartes Jara. Es un político empresario y dirigente deportivo paraguayo. Paraguayo. Actualmente es presidente de la República del Paraguay por el Partido Colorado. En el 1989, Paraguay fundó Cambios Amabay, que en el 92 se convirtió en el Banco Amabay. En el 94 ingresó como socio de la Tabacalera del Este. En el 96 creó Tabacos del Paraguay. En 2001 adquirió la licorería Costa y la misma pasó a denominarse Bebidas del Paraguay, entre otros. Vaya, vaya, vaya. Aquí lo tenemos en pantalla. Ay, provoca hacerle un anuncio de pasta dental y volverse cetillo. No, no, no. Óyeme. No, 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 disculpe, disculpe. Disculpe. Si no fuera porque el Jeff... Yo voy a poner el Jeffries. Yo porque después voy a tener problemas, voy a seguir teniendo problemas. Pero ¿qué es lo que pasa, hijo de por Dios? Recapacita. Tú eres un hombre. Yo creo que esto es serio. Tú estás hablando de un presidente. Claro, pero exitoso. Tiene cuarto. Epa, comen tu plato. Comen tu plato. No, pero trágate el televisor con tú, trágatelo. Un hombre que tú no ves el arreglo que se hizo, como Carol Brito. No ves ideas, coordinador. No sabes, ¿oíste? Eso de tragarse... Cuidado. ¿Cómo esas mujeres se cepillan los dientes? No sé. ¿Cómo crees? ¿Cómo se desmarcado? ¿Eso se rompe? ¿Y eso desmarcado? Está bien, coordinador. Vamos, vamos. Ya. Esto, por favor, que sea... Ok. Fluido. Sí. Que no se te note. No, señora. ¿Qué cámara ves? No, no te pierdas niña. Perfecto. ¿Lo de la cerveza va? Habrá morita de eso. Yo estoy peor que tú. Lo veo blandito, coordinador. Vaya, vaya. Por último, tenemos a Juan Carlos Varela Rodríguez, ingeniero, empresario y político panameño, vicepresidente de la República de Panamá, desde el primero de julio hasta el 2009. Caramba, caramba. No son pájaros. Se me pegan animalitos. Bien, continuamos. Como iba diciendo, además es el actual presidente de Panamá desde el primero de julio de 2014. También ejerció cargos de ministro de Relaciones Exteriores hasta el 30 de agosto de 2011. Juan Carlos Varela es un empresario con raíces familiares en la provincia de Herrera. En el sector privado se desempeñó como directivo desde el 85 en el Grupo Varela y fue vicepresidente ejecutivo hasta el año 2008. Lo tenemos en Pantá. Ay, bello, no se me mató. Bello, qué bello. Lo estás viendo, una estampa así grande, parecido. Un bello. A la próxima semana vamos a poner al hombre del nivel ahí a ver qué tú vas. El hombre, claro, porque eso es que es verdad, tientan a uno. Tientan a uno y no lo quieren. Esto está viendo. Una tentación, a uno le da ganas de ya votar esos países también. No, bien, bien, bien. Bueno, ya, bien. Ya, ya, definitivamente. Estoy preocupado por nuestro destino aquí, coordinador. No, ya, tranquilo. No, se resolvió. Mira, mira, mira. Lo tengo ahí remargado. Ya hablé con Henry Jiménez. Ya, para que tú pertenezcas al grupo, ya. Bien. Yo toco tambora. No, 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 tú vas a estar con la mujer adelante. Son la... No, no, no. Le están haciendo tres uniformes a ustedes igual. ¿Pero por qué me dice eso, coordinador? Porque se te está notando demasiado. En este 2018, ¿ustedes creen que se me nota mucho? ¡No, no! ¡No! 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 ¡No!